... Baño de masas para Pedro Sánchez en su primera y única visita a Galicia durante esta campaña. En el día después del debate, el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno ha arremetido especialmente contra Pablo Iglesias. La ventaja que, según los medios, le ha sacado el líder de Podemos en el cara a cara empuja a los socialistas a luchar en el caladero indeciso de la izquierda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Martes de resaca en el que, como no, casi todos los combatientes se ven ganadores. Mariano Rajoy, el gran ausente de esa cita, ha confesado hoy que no se arrepiente de su elección. Estuvo muy bien y lo ganó, como todos ustedes saben, Soraya Sánchez de Santa María. Ayer vimos el debate todos, ¿no? Ganó el Partido Socialista el debate. Los partidos nuevos salimos reforzados de este debate. Los viejos partidos salieron muy tocados. No es elegante nunca, cuando uno participa en un debate, establecer quién ha ganado y quién no ha ganado. Yo creo que ganaron fundamentalmente los ciudadanos de nuestro país. Son un blanco fácil y más que apetecible para las mafias que trafican con carburante. Los transportistas gallegos están hartos de que les roben, apuntan a las mafias del este. Solo son necesarios unos cuantos minutos para vaciar depósitos que superan los 1.000 litros de capacidad. Los camioneros reclaman parques públicos donde poder dejar sus vehículos protegidos. Parece que los primeros llegarán pronto. La Junta anuncia uno en uno de los puntos más calientes, el triángulo Vigo-Mos o Porriño. Eso sí, será de pago. Los ganaderos gallegos desentierran el hacha de guerra. Hoy hemos visitado una de las centenares de explotaciones que se encuentran al límite, en Frades. Su propietario, como otros muchos compañeros, se suma a las movilizaciones de forma indefinida a partir de este jueves. Su objetivo, lograr un precio digno para la leche. Su estrategia, boicotear los puntos de venta. Las tractoradas regresan casi tres meses después del acuerdo firmado en Madrid. Pasamos a otro punto, que es ir a un boicote, pero con un objetivo claro. Que nos demostren que a suba que lle fixaron os ciudadanos, que lle deron as empresas. Se nos demostren eso, nos marchamos encantados aos cinco minutos dali e vámonos adiante da empresa que lle deron os cartos, se non nos está pagando a nos. Nos solo queremos que nos demostren que o que lle pagado máis o consumidor, y están dando algas, y están dando as empresas, marcharemos dali e iremos ás empresas. Viven en la calle porque no les queda otro remedio, pero la imagen que dan en lugares tan turísticos como la Praza d'Otoural, en Santiago de Compostela, molesta a sus vecinos, sobre todo a los comerciantes, que exigen al gobierno local que tome cartas en el asunto. El PP propone una intervención policial. Los de Martiño Noriega piden calma mientras no encuentren una alternativa, digamos, más humana. Nos venía llamando la atención el verlos ahí acostados y en esas condiciones. Es la imagen que damos, ¿eh? Es bochornoso y yo creo que estamos ya hartos de que no se solucione este tema. ¿Y cuál solución? De buenas formas, intentar convencerlos. La apertura de Orroncudo en Corme marca simbólicamente el inicio de la campaña navideña. Quedan solo unos días para que tan codiciados percebes pueblen los mostradores de pescaderías y mercados. Hoy nos vamos a ir hasta Muxía, otro de los escenarios donde se recolecta uno de los productos más afamados de nuestra mesa. Para hablar con el hombre que protagoniza el reportaje del Financial Times y que ha puesto el oficio de nuevo en la lupa de medio mundo. Un buen percibeiro tiene que estar siempre mirando para el mar y no para el percibe. Más para el mar que para el percibe. Ese es un buen percibeiro. Algún algo conté por muy poco. Estuve muchas veces en apuros. Muchas, muchas, muchas. No tengo menos no poder estudiar. Me gustaría estudiar para saber cosas. Pero bueno, esto no cambiaría por nada. No. José Ramón lleva desde los 11 años entre las rocas. En 2016 se jubilará tras más de medio siglo trabajando con la bravura del mar. Dice que cuenta los peligros y las recompensas que tiene ser percibeiro porque puede. Otros no han tenido la misma suerte y se han quedado atrás. El artículo del diario británico se suma al club de los medios extranjeros y nacionales interesados por una labor tan arriesgada como sacrificada. Son los últimos blancos, los últimos objetivos de los ladrones de gasoil. El parque móvil del Consello de Ponte Areas. Los depósitos de sus vehículos fueron vaciados. Mismo episodio en Vilamarín Ourense donde varios camiones fueron víctimas de asaltos por valor de 16.400 euros. En una maderera de Lourenzá se quedaron sin combustible y en Viveiro el pasado mes de septiembre alguien vació un depósito móvil ubicado en una pista forestal. La misma práctica llevó a detener a dos personas en Oporriño este mismo verano tras haber sido sorprendidas portando garrafas en las inmediaciones de un descampado frecuentado por transportes pesados. En el polígono lucense de Oceao las víctimas fueron dos camiones frigoríficos que llevaban carne valorada en 200.000 euros. Y el último de todos también en Oporriño donde la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años vecino de esa localidad como supuesto autor del robo de gasóleo en varios camiones estacionados en una empresa de hormigones. Las quejas de los transportistas que llevan años denunciando estas prácticas han hecho mover ficha a la Junta que ha anunciado la construcción de aparcamientos públicos en una de las zonas más sensibles, el triángulo Vigo-Mos-Oporriño. Hoy es festivo así que los camiones permanecen estacionados en los viales del polígono de Agranza en Oporriño. Las naves están cerradas y no hay vigilancia. Aparcan para descansar mayormente o fuera de las fábricas o de los negocios. Por eso esta zona industrial se convierte en una oportunidad única para los amigos de lo ajeno, en este caso del combustible. Raquel recibe habitualmente a clientes que acaban de ser víctimas de estos atracos. Tapones rotos y depósitos picados algunas veces sí. Este polígono es uno de los que más robos de combustible concentra en Galicia. Este pasado fin de semana un vecino de Oporriño fue detenido infragante y sustrayendo gasóleo de una empresa de hormigón. Fernando es camionero y acaba de llegar de Asturias. Confirma esta incipiente oleada de robos en Galicia, práctica ya consolidada en el resto de España. Él mismo nos da algunas claves para evitarlos, como dejar el depósito al mínimo. Se va a quedar un camión un fin de semana o así, cuanto menos, mejor. Hay alarma, arguilla de anterrobo también, aparcar en sitios más vigilados, con luz, evitar quedar el camión solo. Pero advierte que son profesionales y a veces estas medidas no sirven para nada. Muy rápido. Hay unos que da un cuento, pero mismo dentro de la cabina ya ha sacado gasóleo. Una parte muy importante de estos robos proceden de bandas organizadas que nos consideramos que pueden ser doeste de Europa. ¿Cuánto puede costar un depósito lleno? 1.500 euros. 1.200 litros de carburante. Eso es caldo de cultivo precisamente para que la gente que amparándose en la nocturnidad hace todo eso, pues hace de los camiones. Un asalto así deja muy tocada la economía de la empresa en cuestión, por eso el sector ha pedido en reiteradas ocasiones solución a la administración. Aparcamientos disuasorios que den protección a las personas, a los vehículos y a los bienes. Parece que vaya a tener, por lo menos, visos de realidad. La Asunta busca ya ubicación para el primero que dará cobertura al Triángulo Vigo-Mossi Porriño. Están proyectados otros dos para Coruña y Lugo. Porque la idea es extender la propuesta a los alrededores de Coruña en una primera fase y en una tercera la provincia de Lugo. El viejo proyecto para el polígono de Asgándaras resucita. Tradime, la Asociación de Transportistas de la provincia, lleva años pidiendo un lugar seguro porque los camioneros siguen durmiendo en las cabinas de sus vehículos para evitar saqueos y proteger su mercancía. Se descartó en su día un proyecto en Oceao por su elevado coste. El presupuesto de la obra eran dos billones y medio de euros. También piden los lucenses un recinto vigilado para estacionar los camiones en la A8, a su paso por el Alto Dofiuco, cuando la niebla no les permite seguir circulando. Los ganaderos gallegos ya velan armas este jueves arrancan un nuevo calendario de movilizaciones frente a los centros comerciales en Acoruña y rodeando la muralla de Lugo con sus tractores. Protestas de carácter indefinido que solo rebajarán el tono a medida que la distribución se comprometa a reflejar en las economías de los pequeños productores la subida del precio de la leche. Hoy hemos estado, casi tres meses después, en una de esas granjas gallegas que lucha por mantenerse a flote. Los ganaderos gallegos vuelven a las movilizaciones. A partir del próximo jueves tomarán las áreas comerciales de ciudades como Acoruña. Su objetivo es lograr un precio justo por su producto. Quieren alcanzar los 33,8 céntimos fijados como precio sostenible. 23 de septiembre, tras más de 10 días con los tractores en la calle, los ganaderos logran que el sector suscriba un compromiso vital para fijar un precio digno por la leche, aunque el gobierno lo vendió entonces como un éxito. De lo que no cabe ninguna duda es que son los ganaderos españoles del sector lácteo los grandes beneficiados. Lo cierto es que apenas 100 días después el pacto ha resultado un fracaso. Mientras que en los supermercados el precio de la leche sube, los ganaderos no han visto incrementado ni en un solo céntimo el valor del litro que producen. Hay compañeros que están en la banda de 18, hay compañeros que están en la banda de 21, o que los cartores de leite están a 59, 60 céntimos, que nos digan dónde va ese dinero. Si el consumidor está pagando algo más, ¿para quién va? Para nosotros no es. Por eso regresan a la calle. Su estrategia se centrará ahora en bloquear los puntos de venta. Su objetivo está claro. Nos demostran que a sube que ya fijaron los ciudadanos, que ya deran las empresas, se nos demuestran eso, nos marchamos encantados, ahora cinco minutos de allí, y vámonos adiante de la empresa, que ya deran los cartos y no nos están pagando a nosotros. Cansados de la opacidad de la industria y de las promesas incumplidas por parte de la administración, en esta ocasión están dispuestos a mantener los bloqueos hasta que consigan un compromiso firme. Que le pongan un precio de referencia al leite que nos permita tener unos márgenes para poder vivir. De lo contrario, sus explotaciones están abocadas a cerrar, y en muy poco tiempo, campos como estos servirán solo para que crezca la maleza. Una imagen a priori banal ha sembrado la polémica en Ferrol en los primeros compases de campaña. En ella se ve al regidor Jorge Suárez fumando en la bañera de la alcaldía. Junto a él aparece el concejal de cultura Suso Vaz de Rechea. La fotografía corrió como la pólvora en las redes sociales y terminó en la cuenta de Twitter de la candidata al cangreso por En Marea. Yolanda Díaz se ha apresurado a desmentir que ella la hubiese colgado. Una broma entre amigos que acabó convertida en una situación comprometida para sus protagonistas. Ante las críticas que censuraron su actitud, el alcalde ha asegurado que esa foto nunca debió salir del ámbito privado. Y esto fue lo que comentó en un tuit el concejal aludido. Nunca somos anchos. El escándalo no es mala forma de comunicarse con esta sociedad. Sea como sea, la vigente ley antitabaco prohíbe fumar en espacios públicos. Tres candidatos a la presidencia del gobierno y una vicepresidenta se vieron anoche las caras en un debate televisivo. Álvaro Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Soraya Sáenz de Santa María intercambiaron sus argumentos sobre el paro, las pensiones, la educación o Cataluña. El momento más tenso llegó cuando se puso sobre la mesa el asunto de la corrupción. Los representantes de PP y PSOE se enzarzaron en un cruce de acusaciones, mientras los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, aprovecharon para sacar pecho de limpieza política. Santa María tuvo que enfrentarse en algunos momentos al triple ataque y sus tres oponentes se encargaron de recordarle repetidamente que su jefe, Mariano Rajoy, debería estar ocupando su lugar. Un Rajoy que siguió el debate desde Doñana y que en el día después no se arrepiente de no haber asistido. El presidente del gobierno no tiene dudas de que su enviada ha salido ganadora, aunque en eso de barrer para casa todos han coincidido. Estuvo muy bien y lo ganó, como todos ustedes saben, Soraya Sáenz de Santa María. Lo ha hecho muy bien, sí, sí. ¿Cree que usted también habría podido ganar? Pues nunca se sabe, podía haber ganado o podía no haber ganado. Ayer vimos el debate todos, ¿no? Sí. Ganó el Partido Socialista el debate. Sí. Quedó claro que la única garantía de cambio es el Partido Socialista Obrero Español. Salimos muy contentos, ¿no? Yo creo que este formato tan abierto, con preguntas, pudiéndonos interpelar, pues yo creo que nos favorece a los que estamos acostumbrados a debatir. Que los partidos nuevos salimos reforzados de este debate, los viejos partidos salieron muy tocados y sobre todo el gran perdedor era el ausente, ¿no? Creo que se expresó muy bien la diferencia entre el marketing y la autenticidad. Ayer Pedro Sánchez de alguna manera quedó fuera de la carrera electoral. Baño de masas el que hoy se ha dado en Acoruña el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, en la que será su única visita a Galicia esta campaña. Mitin fuera de lo común, por su horario poco habitual, 12 del mediodía. Pedro Sánchez abarrotó el Palacio de Congresos del Puerto Herculino. En la puerta le esperaban los trabajadores del cerco y empleados de Alcoa. Es su única visita a Galicia esta campaña y Acoruña lo ha recibido con su acto más multitudinario hasta ahora. No han faltado ni las rosas ni las reivindicaciones. ¿Quieres que me diga, Santiago? Porque hay 1.200 personas allí. 2.000 personas llenaron el auditorio. Petar palesco. No nos podés imaginar a visión que hay desde aquí. Y él respondió con este guiño. Imos gañar a selección en España. En el mitin post-debate las alusiones estaban aseguradas. Pablo Iglesias, si ama algo por encima de cualquier otra cosa, es a sí mismo. El líder de Podemos es de nuevo el rival a batir de los socialistas. Está dispuesto a que gobierne el PP con tal de que no gobierne el Partido Socialista. Aunque también atacan a Rivera. Si apoyas la reforma laboral del PP y apoyas los copagos del PP, aunque tengas 20 años menos, eres del PP. Saben que es en el caladero de la izquierda donde se la pueden jugar el próximo 20 de diciembre. Si la mayoría de españoles quiere cambio, pues que no se divida esa mayoría. No votar al Partido Socialista Obrero Español significa regalar el voto al presidente del paro, la desigualdad y la corrupción, que es Mariano Rajoy. Mar Barcón incluso se ha inspirado en el discurso de Iglesias. Pedirles dos cosas. La primera que no olviden. No olviden tarjetas black. Os pida a las mujeres que el 20 de diciembre no olvidéis. Sánchez calca su eslogan de despedida. Sonrían. Sonrían que sí se puede. Y una sonrisa porque vamos a ganar las elecciones. Un besteiro más suelto que nunca prefiere sacar punta a su lado irónico. Eu tamén vengo ao programa de Bertín Obrero de Mariano Rajoy. E o primer recuerdo que me veo cando vine a ese programa, el hombre y la tierra. Aqueles dos individuos acercándose taimadamente a unha placa de cristal. Pedro Sánchez vai a ser un presidente máis galego do que nunca foi Mariano Rajoy nos últimos cuatro anos. Llevando a límite sus posibilidades vocales, los socialistas sacan pecho. Mentiros orgullosos del Partido Socialista Obrero Español. Sacar la raza que tenéis dentro. El PSOE es un partido veterano y no necesita consejos. Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. El final del terrorismo etarra. Tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Así que ninguna elección al PSOE. Pedro Sánchez ha llenado el Palacio de Exposiciones y Congresos de Acoruña, en el que es el acto central de los socialistas en Galicia. Nuestra comunidad van a luchar por mantener su número de diputados, actualmente seis, aunque la última encuesta del FIS vaticina que podrían perder uno y quedar por detrás de la marca vinculada a Podemos, en marea. Para eso se han lanzado a la caza del voto indeciso. Para otros, el verdadero triunfador de la noche del debate no fue ninguno de los cuatro participantes, sino un ausente, al menos el ganador en las redes sociales. Alberto Garzón, candidato a la Moncloa por Unidad Popular Izquierda Unida y uno de los líderes políticos mejor valorados por los votantes, según el CIS, ha tenido un enorme eco en Internet. Su queja por ser excluido del cara a cara obtuvo unos 20.000 retuits. ¿Qué? ¿Os está gustando mi intervención? Es lo que tiene la democracia que está a régimen. Eso fue lo que dijo. A pesar de haber sido en 2011 la tercera fuerza política nacional, Garzón no ha sido invitado a ningún debate con cabezas de lista durante esta campaña. Es un robo democrático a la ciudadanía que tiene derecho a conocer todas las propuestas, que tiene derecho a contrastar los diferentes programas políticos y hacer una reflexión serena, sincera, con conocimiento de todas las ofertas electorales. Los debates, para que haya ganadores y perdedores, tienen que ser debates democráticos y plurales. Y el de ayer, desde luego, no lo fue. Si ayer les hablamos del ofensivo tuit escrito por un concejal del PP de Galapagar, en el que llamaba Fondona la DIL de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacis, hoy el que la ha liado ha sido Sergio Luna, portavoz y concejal de la Formación Naranja en la localidad madrileña de Soto del Real. Tras elogiar al fundador de la falange española, Primo de Rivera, con un «Tus valores siguen presentes, las ideas no se fusilan», ha tenido que borrar su perfil para que no se difundiese el mensaje. Se trata de un comentario que habría escrito hace cuatro años. Ciudadanos le ha abierto un expediente disciplinario. Nueva operación antiyihadista en suelo español. Dos personas han sido detenidas en Barcelona y Fuerteventura, acusadas de captar integrantes para el ISIS a través de las redes sociales. No solo reclutaban y adoctrinaban en el uso de las armas, sino que además habían proferido amenazas contra España y Francia. Los acusados son un hombre de 32 años y una joven de 19, ambos de origen marroquí, pero nacionalizados españoles. Pertenecían a la misma célula terrorista y, según el Ministerio del Interior, estaban en disposición de cometer atentados. Estas dos personas estaban en contacto directo con los dirigentes y líderes operativos de Siria, integrados en Daesh, y que habían además prestado el juramento de fidelidad a Daesh y al líder del califato, Abu Bakr al-Baghdadi. De tal manera que ya estaban en disposición de, cuando procediera el momento y el lugar, pues a cometer eventuales atentados. A este hombre lo apodaban el profesor y era algo así como el Breaking Bad del champú, un químico de 60 años en paro que se dedicaba a falsificar estos jabones. Lo hacía con la ayuda de cuatro extranjeros en un almacén situado en un pequeño pueblo de Cádiz. En su interior, la policía ha encontrado todo lo necesario para fabricar estos productos a gran escala, pero sin ninguna medida sanitaria. Los exportaban a Asia, Europa y África bajo el nombre de una conocida marca. La policía cree que en cuatro meses ganaron 6 millones de euros. Una de las plazas más emblemáticas de Santiago, epicentro de movilizaciones de todo signo, se encuentra en pleno debate sobre la presencia de indigentes. Comerciantes y vecinos de la zona hablan de situación límite. Han presentado varias denuncias por la suciedad que generan y los altercados que se producen. Allí hubo pleno extraordinario en Rashói, el PP pide una intervención policial en Gotoural, el resto de partidos de la oposición un enfoque más social. Estamos en uno de los lugares emblemáticos del casco histórico de Santiago, sin embargo, la tranquilidad que se respira en esta plaza de Gotoural es solo aparente. ¿Les explicamos por qué? La presencia de la policía nos da una pista. En este lugar transitado por vecinos y turistas, esto es lo que se encuentran bajo los soportales de la Rúa do Vilar. Personas sin hogar en busca de cobijo. Llevan dos años y los comerciantes no aguantan más. Porque realmente están impidiendo la actividad comercial. Aseguran que están al límite. Como muestran enviado este vídeo, dicen que es algo habitual. Hacen sus necesidades en plena calle a la puerta de los comercios. Tú llegas por la mañana y te puedes encontrar un olor apestoso que impide que una persona llegue y entre dentro de la tienda. Es un olor inmenso. Oscar tiene su tienda de regalos a unos metros. Convive con ellos cada día. Antiguamente venían y bebían y estaban ahí por la mañana casi todo el día. Pero es que ahora montaron el campamento. En su caso asegura que no le afecta a la clientela. Sí a la imagen. Y sufre, como los vecinos de la zona, las peleas habituales. Todo lo que hacen, lo hacen ahí. Todo. Y después hay tres, cuatro que son los más agresivos. Entonces cuando se juntan lo que es todo, ahí empiezan lo que son los problemas, las bullas. Pocos son los comerciantes que han querido hablar a cámara. Pero todos coinciden que es necesario buscar una solución. Se está dañando, dicen, no solo los negocios, sino también la imagen de Santiago. Me ha llamado la atención, sí. Ni me he fijado en ello. La verdad a mí no me molestan. Venía llamando la atención el verlos ahí acostados y en esas condiciones. Por eso piden una solución. ¿Pero cuál? Qué sé yo, no tengo ni idea. Quitarlos de ahí. Creo que sí, de buenas formas. Intentar convencerlos. Buscar un sitio, una vivienda, donde sea, para que no estén aquí, por bien de todos. La policía vigila que no haya altercados. De momento el Consejo ha descartado una actuación más contundente de los agentes. Aboga por incrementar la limpieza y el trabajo con los servicios sociales. Una agente de la Guardia Civil de Fene se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Acoruña tras haberse pegado un tiro con su arma reglamentaria en el estómago. Los hechos se produjeron alrededor de la una de esta pasada madrugada en las huyendas del cuartel de Ponte de Hume, donde vive la herida. Parece ser que a la mujer ya le habían quitado su arma en dos ocasiones cuando estaba de baja por problemas psicológicos. En la actualidad también estaba de baja por enfermedad. Un niño de seis años ha perdido la vida en lo que parece haber sido un accidente de cuartel en una zona montañosa de la localidad asturiana de Mieres. El vehículo habría volcado y habría caído sobre sus ocupantes, entre ellos el pequeño. La víctima estaba acompañada, entre otras personas, de su padre. Todos procedían de León. En lo que llevamos de puente, las cifras de muertes en carretera son peores que las del año pasado. A falta de los datos de la operación Retorno, se superan ya los 19 fallecidos contabilizados, 22 en concreto. Uno de los peores siniestros de este puente de la Constitución tuvo lugar ayer por la tarde en la autovía de Burgos, a la altura de Buitrago de Lozoya, en Madrid. Una pareja de 65 y 66 años moría tras caer por un terraplén de cuatro metros. Este es uno de los periodos de más tráfico del año, con casi seis millones de desplazamientos. Y tres jóvenes grafiteros han fallecido esta pasada madrugada en un desgraciado accidente a unos kilómetros de Oporto, tras ser arrollados por un tren. Se trata de dos ciudadanos españoles y un portugués. Aprovechando que un convoy se había detenido en la estación, se pusieron a pintar un vagón. Alguien les llamó la atención y al intentar escapar cruzando las vías, llegó otro tren que se los llevó por delante. Las víctimas tenían entre 18 y 20 años. Así se mostraba hoy la compostelana Praza Dobradoiro, turistas tomando fotos, visitando la catedral o paseando. A la espera del balance definitivo, el puente de diciembre se salda con una ocupación hotelera del 80% en Galicia, mejor que la de años anteriores. El sol, las temperaturas suaves y el repunte económico se han unido para llenar hoteles, terrazas y restaurantes. Hemos tenido un 79% de ocupación, que son tres puntos más que el año pasado. Los turistas que se mueven por España y vienen a Santiago, obviamente, buscan patrimonio. Es el casco histórico, la ciudad en sí, patrimonio de la humanidad. Y buscan la gastronomía. Es muy acogedor, la gente es muy agradable. Se come muy bien, o sea que de maravilla. Muy bien, muy bien. Lo hemos pasado muy bien y volveremos, la verdad. Es que sí, ha sido inolvidable y ya te digo, la gente es muy agradable, muy atenta. Venimos de Madrid, desde el viernes. Nos vamos hoy ya, de vuelta. Venimos de Valencia. La comida espectacular. Ingrediente por excelencia de las Navidades, para aquellos que se lo puedan permitir, los percebes, los que se encargan de llevarlos a nuestro plato, ocupan portadas internacionales, la última en el prestigioso diario Financial Times, que ha puesto la lupa sobre un oficio tan duro como apasionante. Él, uno de los protagonistas de este reportaje del Financial Times, es José Ramón Vilela. Percebeiro, desde que tenía 11 años, de profesión y de corazón. Ano que ven, vamos a intentar descansar, que penso que se toca. Yo amo mucho esta profesión. A ver, doume mucho. Yo estoy muy agradecido. Me va a doer mucho, ter que deisalo. No ten de menos no poder estudiar. Me gustaría estudiar, para saber cosas. Pero bueno, esto no lo cambiaría por nada. No. Ese oficio que José Ramón lleva 52 años desempeñando, vuelve a centrar ahora las miradas de medio mundo. Porque esto leva aquí toda la vida, pero bueno, antes no tampoco es que se soubera mucho como era o noso oficio. Es claro, a xente que vive en una ciudad, cuando ve esta cosa tan dura de vaisar por los acantilados, que si es duro, pero bueno, es duro, pero nos temos muy asimilado este riesgo que temos. ¿Y cuál es el secreto de un buen Percebeiro? No solo se puede coñer Percebeiro. Hay que mirar antes si se puede coñer. Si no se puede coñer, hay que ir para casa. Si no, o se mañan. Esa decisión es la más importante que hay que tomar. Un buen Percebeiro es que el que tiene miedo a amar sabe lo que puede pasar. Coñer la experiencia es contarlo. Eso es lo más difícil. Después, saber aguantar los cartos. Porque a lo mejor en verano ganas un mes ven, en inverno pasan dos meses que no ganas nada. Entonces hay que tener una buena compañera, porque en los puertos de mar los cartos los controlan las mujeres. Él se preocupó de que sus hijos no siguieran su camino. Ahora disfruta hablando de su vida entre las rocas, porque, como dice, puede contarlo. Este lunes una borrasca no sorprendía por la mañana en buena parte de la comunidad, pero las lluvias no regresarán a Galicia, por lo menos a corto plazo. Mañana miércoles el anticiclón vuelve a imponerse. Hay que tener precaución con las heladas, eso sí, que serán generalizadas por la noche, donde vamos a notar una caída de las temperaturas. También mucho cuidado con las nieblas. Serán especialmente persistentes a primera hora de la mañana en las localidades del interior. De cara al jueves aumentará la nubosidad, pero ya sin apenas riesgo de precipitaciones. Galicia se suma al Pacto sobre Agua y Cambio Climático acordado en la Cumbre de París y se fija como objetivos una movilidad más sostenible, un alumbrado público de menor consumo y edificios más eficientes. El encuentro afronta su recta final. A lo largo de esta semana, Xavier Fonseca les irá contando las novedades y las principales conclusiones. Hoy en Historias del Tiempo hablamos del pasado, de cómo la meteorología influyó en la duración de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la meteorología no es una ciencia exacta y la atmósfera es caótica, hoy disponemos de pronósticos fiables para al menos dos días. La mejora en los pronósticos llegó gracias a la invención del satélite y también a la tecnología de cálculo. Y tanto una como otra, de forma directa o indirecta, surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. Los satélites en órbita que nos permiten monitorizar la Tierra y analizar diferentes parámetros como la temperatura, la humedad y un largo etcétera, nunca hubiesen llegado tan lejos sin la invención del cohete, un instrumento tecnológico desarrollado durante el conflicto bélico. Y a otra era la tecnología de cálculo. Y ahí también fue una tecnología que en la Segunda Guerra Mundial se desenvolveu muchísimo. Hay pocos meses podemos ver en los cines la película Descifrando Código y ahí podemos ver a Alan Turing como quería hacer una máquina que calculase. Realmente había cosas que era imposible calcular a mano, aquella era una máquina que tenía un propósito determinado, no se puede considerar habiendo un ordenador, pero bueno, sí que toda esta tecnología realmente sí que se fue ahí desenvolvendo. Todos los mensajes alemanes, todas las ofensivas sorpresa, todos los bombardeos y los inminentes ataques de los submarinos flotaban en el aire, señales de radio que, en fin, cualquier escolar con un receptor de onda media podría interceptar. El truco era que estaban cifradas. Enigma, la máquina que usaban los nazis para cifrar sus mensajes, tenía trillones de posibles configuraciones. El matemático inglés Alan Turing colaboró con el gobierno británico en el diseño de una máquina que bautizó como Christopher para intentar descifrar el código alemán. Realmente, a pesar de ter esa máquina, pues las posibilidades eran tantas que no daban descifrado código o suficientemente rápido, porque aquí se trataba de que cada día se cambiaba o sistema de codificación, por lo tanto, tenían poucas horas para descifrar ese código. Al final lo conseguieron porque había, de algunos primeros mensajes de mañana, había algunas palabras que siempre se repetían y eran palabras relacionadas con los pronósticos meteorológicos. ¿Y si Christopher no necesita analizar todas las configuraciones? ¿Y si solo tiene que analizar las que contienen palabras que ya sabemos que irán en el mensaje? Palabras repetidas, predecibles. Exacto. Mirad, mirad como este. Seis horas, tiempo despejado, lluvias por la tarde. Heil Hitler. Eso es. Exacto. Envían un informe meteorológico todos los días a las seis de la mañana. De modo que hay tres palabras que sabemos que irán en el mensaje de las seis. Tiempo, obviamente, y... Heil Puñetero Hitler. Heil Puñetero Hitler. La atmósfera es una capa de gases que nos rodea y para cualquier actividad exterior, incluidas las batallas, las guerras, pues siempre va a tener una importancia, siempre algo que va a estar ahí. KMS Jaguar se dirige a 53 grados, 24 minutos norte y un grado oeste. Heil Hitler. Los historiadores estiman que gracias al grupo de científicos que descifraron Enigma se salvaron unas 14 millones de vidas y se cortó la Segunda Guerra Mundial, dos años. Alan Turing dijo, solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer. Ha sido inspiración de numerosas leyendas y pasajes literarios. Sin ir más lejos, todo un premio Nobel como Gabriel García Márquez retrató su historia en su famosa obra El amor en los tiempos del cólera. Este fin de semana pasó de ser un mito a una realidad que fascinará durante años. Les hablamos del Galeón San José. Los restos de la legendaria nave española hundida por los ingleses en 1708 frente a Cartagena de Indias han sido hallados por la Armada colombiana. El presidente mostraba al mundo las pruebas que dicen, que confirman, que se trata de ese pecio, que se hundió, por cierto, cargado de toneladas de oro y plata. Tras la emoción por el hallazgo, llega ahora la tensión diplomática. Según la ley colombiana, lo que está bajo sus aguas les pertenece, pero el gobierno español ya ha anunciado que buscará la manera de recuperarlo. Se trata de un barco de Estado. La Mona Lisa, el retrato más famoso de todos los tiempos, nunca dejará de sorprendernos. Esta vez el misterio no tiene que ver ni con su sonrisa, ni con la identidad de la mujer que pintó Leonardo da Vinci. El cuadro podría esconder otro dibujo. Eso es lo que asegura el científico francés Pascal Cotte, después de 10 años de estudio, de repasar cada uno de los matices de esta absorbente obra, afirma que debajo de la Yoconda hay otra capa con el retrato de otra mujer. Lo ha podido averiguar gracias a la tecnología del luz y reflectante. Cotte incluso se arriesga a hacer un boceto de la joven escondida. El Museo del Louvre no ha querido hacer valoraciones. Con este nuevo episodio misterioso relacionado con la Yoconda de Da Vinci, nos despedimos hoy. Mañana volvemos en nuestro horario habitual, a partir de las 8 y media. En Más que contar, hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!